¡Hola chicos! ¡Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Seven Land 2 capítulo número 2 Y hoy hago la intro aquí en la vida real con mi cara Y bueno, vamos allá con un nuevo vídeo para el canal Seven Land 2 capítulo 2 Ya hacemos vídeo diario porque viene la nueva serie Seven Land 2 Así que chicos, os dejo con el vídeo Es un vídeo, bueno, un poco especial porque hacemos un pacto de paz con Sergio Porque está en la alianza 2 Sergio en Seven Land tenemos dos alianzas Nosotros somos, nos llamaremos los imperianos Y ellos se llaman los psicópatas Así que Sergio está en la alianza de los psicópatas Hacemos un pacto de paz con Sergio Y nada, espero que os guste el vídeo ¡Chao, chao! Héctor, no ha silenciado a Osco, que lo escucho ¡Ah, Osco! ¡Oye, se me va a dichar otro! ¡Para, para, para! Perdón, es que estoy muy liado ¡Ah, ah! Espérate Muere, muere, muere ¡Osco, mago o algo así! Efectivamente, es que hay que hacer mucho comando El creeper, bien, bien ¡Acetos, acetos! ¡Gracias, Jesús! ¡Jesús, te como! ¡Eh! ¡Ah! ¡Full hierro, chicos! ¡Full hierro! ¡Estoy full hierro! ¡Sergio! ¿Qué? Vale, eh, escúchame Holanda, hombre, Rima ¿Qué pasa? Quiero ir contigo un momento ¿A dónde? Al Minecraft, ¿dónde va a ser? Estás en Francia, hijo mío ¡A qué sitio! ¿Dónde quedamos? A ver, besa al pueblo ¿Quedamos al pueblo? ¿Dónde es el pueblo? Espérate Pueblo de Kisland, no, hostia, no Me quiero morir Yo también morir a mí Que voy Yo también morir a mí Pero hacerlo de día Porque hay un motor de zombies Y algún tipo lo va a estar ahí Vale Voy, Denis Vale Yo también, eh Pero voy en son de paz, por favor Eh, cada vez No, no vengas Porque si no, Sergio se pone violento Eh, pero si yo soy muy guapo Digo, yo soy muy paciente Soy muy paz Hostia A ver, Sergio Vamos cada verillo, ¿vale? No te enfades, ¿vale? Sí, sí, Sergio es mi Es mi Mejor amigo Hombre, Kiwa, hola Kiwa, ¿pero qué haces? Rompiendo las puertas Kiwa, Kiwa, Kiwa Kiwa, ¿qué haces? ¿Qué haces Kiwa? Increíble Eres tonto, Kiwa ¿Y que sigue? ¿Sigue? Kiwa Kiwa Kiwa, eres tonto Kiwa, pon las cosas Que no se puede Que no se puede, que no se puede eso Kiwa Qué tontito el chico este Kiwa, que no se puede Kiwa Tepealo A la cárcel Venga, buenas noches Kiwa Ese lo ves, es un tonto Sí, 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 literalmente Kiwa Sergio, Sergio, mira Ven, ven, ven Ven Ven, Sergio, ven Se está yendo muy mal Buah, le va muy mal Le da muy mal No tengo la madera que he cogido Kiwa Eh, vaya Hola Toma todo Eh, tepeame ¿Qué ha pasado? Pero, ¿por qué soy fordais? No, es que se coge todo porque sí Porque le da la gana Pero eres tonto, Kiwa Y se coge todas las cosas Kiwa, dame las cosas Abandono Porque le bajo tal Kiwa, que me dé las cosas Kiwa A juicio Kiwa Escúchame Mira, dame mis cosas Es que es tontito Es que los tíos de tu gel Que guau Me está dando las cosas, espérate Vale Es que como no me dé todo Le voy a pegar un Y ya puede ir dejando Y ya puede ir dejando las cosas Ya puede ir dejando La madera ahí Demis, ¿qué pasa? Nada, nada A ver, cada vez, vete Que le quiero enseñar una cosa Vale A ver Vamos Me aparto Si la quieres tirar Para que no la coja Vale Sí Cada vez ¿Qué haces? Cabrera, ¿qué te está buscando ahora? Vale Pues no te lo puedo enseñar aún Porque está cada vez Cada vez ahí Vale Solucionado Vale He conseguido Que ahora ya no vayamos tan mal de comida Toma Te quiero dar esto, ¿vale? Te quiero dar esto, ¿vale? Está mirando por la puerta otra vez Cájame, ¿eserio? Tira, tira, tira 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 Ya está Toma Toma A ver Vale, ahora Vale La mirada ¡Eh, eh! Se ha colado Se ha colado ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Cabrera ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nadie está viendo nada Vale, cada vez Tranquilo, ¿vale? No pasa nada ¿A ver qué? Eh... Y Kirin nos dejan Pero si el mundo está... Mira, somos Uno, dos, tres Y te coges una casa del pueblo, ¿eh? Ojo Nada, a ver Mira, le he dado hierro Le he dado hierro Cada vez, le he dado hierro Ya está Pero quería ver que le iba a ser sinjar Pues eso, hierro ¿Qué te lleva más, Sergio? Eh, eh, eh Lo siento, eh ¿Qué te lleva más, Sergio? ¡Hijo! ¡Eh! Te he visto, te he visto, te he visto, cadáver, cadáver Claro, iba a decir, replantea, ¿no? O sea, ponlos Al favor Cadáver, te he visto, ¿eh? Pero si estoy poniendo... Es que eres tú en trío Madre mía, lo he dicho cinco veces ya Es que se lo he dicho cinco veces y nada No he escuchado Vale, vale, vale Gracias, gracias, gracias Perdón, perdón Bueno, es ahí donde está mi humilde casa Vaya, qué bonita, ¿no? Si queréis... Mi humilde, ni... A ver... En fin, eh, ¿dónde? 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 Eh... Dejiste, ha faltado la zona de... Ah, no, está aquí Está aquí, está aquí Cada vez este es su sitio Este es mi casa, ¿vale? ¿Y la hacha? ¿Otra vez? Bueno, me da igual Ya tengo una de piedra Me da igual Da igual, da igual Da igual, da igual Vale, vale, no, no Ya, ya, pero... Vale, pues nada Cada vez en el juez Sergio ¡Hola! Sergio ¿Qué? Chst, cada vez, cada vez Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Eh, a solas Pero... Sí, sí, a solas No puedo escuchar Chst Sígueme el rollo Yo solo te digo eso, ¿vale? Te digo eso, ¿vale? ¡Sergio! ¡Sergio! Eh... No estoy en casa Queremos visitarte, ¿vale? Me vais a robar, vale No, no, no No te vamos a robar Bueno, pues nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la mina Pues te vamos a hacer TP Es más importante esto Bueno Bueno, es hacer TP Así que muy... Buenos días Buenos días A ver Te queremos informar Que creo A ver, Kiwa está Vale, sí A ver Un momento de una cosa aquí, ¿vale? Vale ¡Kiwa! ¡Kiwa! ¿Kiwa? ¿Kiwa? Es que quiero destruir... Es que quiero destruir... Vale, vale ¿Tú te quieres unir a nuestra alianza? ¿Qué? ¿Te quieres unir a nuestra alianza? Sí Así te pones como infiltrado Sí Y nos pasas información Vale Estamos muchetos Ya ves cómo está el Demis Sí, a ver A ver Te podemos dar... Tengo 52 de hierro Bueno, a mí no me has dado nada, huevo Toma No os lo voy a dar, ¿eh? Bueno, os voy a dar un regalito Como señal Vale ¿Qué ha dicho? ¿Un regalito como señal? ¿Una pala? Sí Regalo humilde Vale Gracias Gracias Gracias, sí, sí Me lo guardaré como cosas importantes Cosas que no me importan Esa pala Será clave en algún momento dado ¿Será clave? Fino, señores Vale, pues Estaremos en contacto Vale, chao Espera, espera, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Tengo que aclarar de la casa, ¿por qué? Eh, un momento Antes de irme Eh, no me sabes Me puedes enviar tú Me la puedes enviar porque no me deja Le quería decir a usted, señor Ah, vale, claro Aquí tiene una tarjeta Un momento Aquí tiene una tarjeta Con nuestro número Por si quiere llamarnos algún día Buenas noches, señor Buenas noches Adiós Madre mía ¡Cacha! ¿Ese es el literal? ¿Sago? ¿Ese es el literal? 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 Chau.